¡Suscríbete al canal! Bueno, Advanced Wars con Fire Emblem. Estamos hablando de Wargroove. Este juego salió el primero hace unos 3 años, puede ser o 4. La primera entrega, bastante guapa, muy chulo, un pixel art precioso, muy colorido, un gameplay genial porque recuerda bastante a Advanced Wars. De hecho, es un sucesor espiritual de Advanced Wars. También conviene un poquito elementos de Fire Emblem, cosa que me encanta. Y ahora tenemos la segunda entrega. Después de 3 años de desarrollo, lo tenemos aquí. Está genial. Traje la demo hace unos cuantos meses que traía el modo conquista, que es el nuevo modo que tiene el juego del género roguelike. Porque esto no era un roguelike, era un juego de estrategia y gestión de tropas y demás, pero en la segunda entrega le han introducido un modo roguelike que está genial y es el que vamos a probar aquí, ¿vale? Porque el modo historia es muy denso, mucho texto y tal. Y recomendaría que si lo juguéis, pues bueno, lo juguéis vosotros, a vuestro aire, tranquilitos. La historia es genial, ¿vale? El modo campaña empieza a ser un prólogo en el que eres, no sé, como conejos o ratillas, algo así. Y descubren como una especie de artefacto. La historia del primero giraba en torno a un instrumento que se llama Requiem, creo, que como controlaba las mentes de la gente, no me acuerdo, algo así. Era algo de un instrumento. Y aquí igual, aquí entran en esta especie de artefacto, es como una campana y descubren este artefacto que está aquí, que es como una lira o un arpa que la lleva tu héroe, ¿vale? Y todavía no sabe por qué, no sabe muy bien qué hace y tal. Ese es el prólogo, ¿vale? Luego, una vez te pasas el prólogo, desbloqueas las demás campañas. Tienes la campaña de incursión, esta supongo que estará bloqueada, bueno, está bloqueada hasta descubrirla, cielos nocturnos y pleamar, intermedia, intermedia, estas principiantes, supongo que estará difícil, ¿vale? Son diferentes campañas y las juegas al ritmo que te dé la gana. Pero, lo que me gustaría mejorar, a medida que supongo que haces la campaña como tú quieras, es el modo conquista, ¿vale? Que es la nueva incorporación, el nuevo, digamos, elemento que hace único a Wargroove 2, que es el modo roguelike. Está genial, ¿vale? Solo tienes una vida, si matan a todas tus tropas se acaba la partida, tienes que volver a empezar y a lo largo de la partida, pues vas desbloqueando nuevas unidades, encuentras objetos con las que mejorar tus unidades, lo típico de un roguelike, ¿sabes? Hay diferentes como caminos también, el típico árbol de caminos del Slade Spire, que eliges a dónde ir, ¿vale? Si queréis ir a una tienda, si queréis ir a una zona de mejora de unidades, de objetos, etcétera, está genial, ¿vale? Desafíos, por ejemplo, combates, combates élites, creo que hay un boss también al final en el mapa, está muy guapo. Retos desafiantes en los que cada decisión importa, procedural y demás. Vamos a probarlo, ¿vale? Como siempre, tenéis toda la información del juego en la descripción, por si queréis añadirlo a vuestras listas deseadas o comprarlo. Pero bueno, si lo queréis comprar, yo particularmente os recomiendo que miréis en Instant Gaming, que también está bien hacia abajo, por si está más baratito. Y se me ha olvidado mencionaros este momento de mierda, que es en el que te pido que te suscribas a este canal, te dejas un pedazo de like, porque la verdad que ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube a que los vídeos lleguen a más gente, se recomienden y YouTube diga, ¡Eh! Este canal mola, voy a recomendarlo más. Así que nada, si lo haces, un besito, gracias. A ver, modo conquista. Skirlas disponibles, cero. No sé qué son las Skirlas, no tengo ni puta idea. ¿Esto qué es? Gindal. Ah, vale. Hay diferentes zonas también. Desbloqueo. Usa las Skirlas de cristalar para que consigas para desbloquear contenido. A ver. Mercia oscura, nuevo comandante. Desbloqueada de mercia oscura como comandante jugable en la conquista de Gindal. ¡Uh! Vale. Entonces ha bloqueado, bloqueado y bloqueada. Pues hay que jugar esta. Ahora que la paz impera en Aurania, Gindal se dispone a organizar un torneo amistoso para fomentar la camaradería entre naciones. Nivel de dificultad, uno. Ah, vale. Que puedo subirlo yo. Y la recompensa es mayor. Inicio rápido, ¿qué significa? Que no hay tanto... No hay bla bla bla, ¿no? De las unidades. A ver. La dificultad preterminada del modo conquista. Te enfrentarás a un desafío satisfactorio. Una dificultad mayor para el modo conquista. Aparecerán más enemigos, pero también aumentarán los cristales recibidos como recompensa. La máxima dificultad del modo conquista. Te costará vencer, pero también recibirás más cristales como recompensa que en ningún otro modo. Voy a jugar normal. ¿Vale? Para que lo veamos, nos hagamos un poquito a ello. Ah, será que es un modo historia aparte también. Pensé que era procedural. Pensé que cada partida era diferente. Mmm, los juegos de la conquista están a punto de empezar. Me pregunto quién competirá este año. Ah, elige un comandante. Vale, y si desbloqueamos a la otra, la podremos elegir aquí, ¿no? Danza de fuego. Esta es Nadia. Tus soldados reciben uno de movimiento. Merci. Aura curativa. Tus arqueros reciben uno de alcance de ataque. Me gusta este. Y Emery, que escudo arcano. Obtienes dos soldados al instante. Uff. Aura curativa mola porque los personajes que estén... Las tropas que estén cerca de ellas, adyacentes a ellas, se curan en cada turno. Y encima te da uno de alcance a los arqueros. Esto se la polla, tío. Uno de movimiento también es bueno, pero... Creo que esta es la peor de las tres. Luego el segundo mejor diría que ser y luego la mejor es ella. O bueno, no sé. Obtener dos soldados al instante. Cuando utiliza su magia, su poder. Va a llevar a Mercia, ¿vale? Mi pequeña ruiseñora. ¿Cómo pasa el tiempo? Vale, una formación. Formación. Un perro, mago, arquero. Soldado, lancero, arquero. Soldado, mago, arquero. Bonificación cero. Bonificación cincuenta, bonificación cien. Un soldado, un mago y un arquero. Un soldado, dos lanceros. Los lanceros molan porque ganan crítico cuando están juntos. El arquero hace un ataque crítico cuando no se mueve y el soldado hace crítico cuando está al lado de la comandante, me parece. El perro se mueve mucho, pero creo que pega poco. El mago no sé cuánto pega. Me gustaría esta, la verdad. Aunque esta es buena también. Voy a llevar esta, tío. Cuidado a los soldados. Recuerda, la muerte es permanente. Full roguelike. Será mejor que me ponga en marcha. Buena suerte a todos. ¿Está todo el mundo aquí? En ese caso que comiencen los primeros juegos de la conquista de Urania. Muy bien, nos veremos en el campo de batalla. Estos son los diferentes ejércitos a los que te vas a enfrentar, ¿no? Mira. Ajá. A ver, eso lo hay. Primera elección es esta. Luego puedes elegir por arriba o ir por abajo. Miras, zonas de reclutamiento para pillar más tropas. Evento misterioso. Comerciante. Para curar tus unidades. Más reclutamiento. Batalla. La niebla de guerra está activada. El boss. Batalla de élite. Hostias. Vale, primer combate. No es muy complicado, ¿vale? No sé si hay secretos en el mapa. En el 1 había secretos. ¿Esto qué es? Abismo. Una profunda cima en el suelo, donde solo pueden situarse las unidades aéreas. Ok, podríamos matar a este tío. ¿Cuánto le pegas? 50. Pero creo que sería más conveniente disparar primero. Perdón por adelantar las batallas. Es la costumbre, ¿vale? ¿Por qué no puedo atacar? Ah, vale. Eh, lo suelo será mejor. ¡No, esperar, no! Quería atacar, tío. Voy a dejar las batallas. Perdón. Es que me las acabo saltando, tío. Por mera costumbre, ¿eh? ¿Eh, perrete? Me ataca el héroe, ¿no? Me han hecho daño, ¿eh? Curar. ¡Ah! El mago no ataca. ¿Es posible que el mago no ataque? A ver. Ah, sí que ataca, vale. Vale, pueden atacar, pero también pueden curar. Ok. Vale, primera batalla. Fácilísima, ¿no? A ver, podemos elegir otra batalla. O reclutamiento. Yo creo que iría por arriba. El evento misterioso yo creo que es mejor que el reclutamiento, ¿eh? Vale. ¿Dos unidades solo? Ravete esto, ¿eh? Uf, le meto un crítico de puta madre, pero luego el lancer igual me hace polvo, ¿no? Tú eres débil a... Comandantes. También podemos dejar que se acerque, pero claro, si se acerca... Es una putada. No puedes atacar... Ah, sí puedo atacarle. Vale, igual lo suyo es dejar que se acerquen, ¿no? Ponemos a este aquí, en el bosque. Voy a poner aquí a la comandante para que le ataquen a ella. Y... Aquí. Ah, vaya, está que cae. No me ha hecho mucho daño, ¿no? Bueno. 61, 8... A ver, podemos hacer una cosa. Y es atacar aquí. ¿Puedes atacar? Uy, atacar sin moverte. Que de puta madre, ¿no? Crítico, además. Si los arqueros atacan sin haberse movido, hace más daño. Y si el espadachín ataca al lado del comandante, también haces crítico. Vale. Evento misterioso. El pueblo de Gindal es nuestro más fiel aliado. Tengo unidades de sobra, así que cogete unas cuantas. Esto es lo mejor que reclutamiento, ¿eh? Un caballero o dos tropas aéreas. Hostia, ¿el caballero es este o dos tropas aéreas? Dos tropas aéreas me tienta, tío. El caballero también me tienta mucho, ¿eh? Dos mejor que uno. Que los vientos del cielo os ayuden a recorrer la senda. Vale, aquí podemos comprar. ¿Necesitáis tener ventaja sobre vuestros rivales? Tengo justo lo que necesitáis. A ver, ¿qué tienes? Sable de capitán. La unidad te inflige daño crítico cuando tiene 80 de salud o más. Sustituye el crítico existente. O sea, siempre sé crítico cuando tiene toda la vida. Bueno, 80% o más. Reduce el daño recibido un 50... Hostia, es muy bueno esto, ¿eh? Protege contra el 50% del daño de las unidades capaces de atacar a distancia. Ah, tengo que elegir a quien ponérselo, ¿no? Vulnerable contra comandante y contra bergantín. Es eficaz contra arqueros. O sea, es muy vulnerable contra comandantes. Es vulnerable contra bergantines. Y es ligeramente vulnerable contra soldados. Y él es fuerte contra arqueros. Daño crítico cuando hay una segunda tropa aérea en el lado opuesto del objetivo. Uf, complicado. ¿A quién le ponemos el arma a eso? ¿Se lo ponemos al espadachín? Al espadachín yo le pondría otra cosa, ¿eh? Yo al espadachín le pondría el blindaje. Fíjate lo que te digo. El sable, el capitán, pues al capitán. Ah, coño. ¿Cómo pillo esto? Ah, él no puede. Ah, él no puede. El capitán no puede llevar... O sea, el comandante no puede llevar objetos. Pues lo lleva él. Él lleva el arma. Uf. Es una... No, es una putada que lo lleve él. Entonces, ¿a quién le pongo el escudo, tío? A nadie. Me voy ya. Voy a llevar el espadachín. La espada. Reclutar. Ya hemos reclutado. Podemos curar, ¿no? Faticado caminante. ¿Qué verso de la canción vital quieres que te cante? Restablece por completo la salud de tu comandante. Cada unidad de tu ejército que no es comandante recupera 20 de salud. La reina provee a su pueblo. Que tengas un buen viaje. Vale, hemos curado a todas las tropas. Está de puta madre eso. Batallé con neblina. Aquí no puedes ver el mapa. ¿Sabes? No puedes verlo con facilidad, vamos. Lo cual es una putada. Hostia, vaya hostia le voy a meter, ¿no? 35. Es que no quiero que sufra, tío. Me va a hacer 22 de daño. Sí que vale, sí que estoy teniendo 80% más. Ponte por aquí a ver qué hay. ¿Cómo atacan estos? Ajá. Esperar, ¿por qué no puedo esperar ahí? Vale, espera en el bosque mejor. Vale, perretes. Pues puedo atacarles. Sin moverme. Atacar. Esto me quita vulnerabilidad, ¿no? Sí, fijaos. Los charcos te ponen dos calaveras. Las dos calaveras significa que te baja la defensa. Y en cambio la montaña o los bosques te la suben, ¿vale? No, le van a pegar a los magos a Melee. Se los han reventado, tío. Vale, tú dispara aquí. Esqueletos a la mierda. ¡Uh! Tenemos el aura curativa. Ahora curativa. Ahí está. 78, 12. ¿Y tú cuánto le harías? 50, 40. Vale. ¡Cristalito! ¡Cristalito! Vale. Bateria de élite. Libre una bateria contra un ejército enemigo. Recibe una bendición como... Una bendición. Hostia, hay niebla, tío. Clac, 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 clac. Vale, eso es otro comandante. Derrota a Otvar. Esto es un comandante, ¿no? Micro... No, mini comandante. Brazo necrótico. La unidad invoca un espadachín de macabria que puede actuar de inmediato. 50 de oro por uso. ¡Qué hijo de puta eres! Vale. Te voy a lanzar a ti a la carga. Esperar. Me puede pegar ahí. ¡Qué cabronazo eres! Muerto. ¿Cuánto me ha hecho? ¡Me ha dejado uno! ¿Por qué me ha quitado tanto? ¿Por qué me ha quitado tanto, tío? ¡Qué duro! Le puedo curar, ¿eh? Eh... Este debería ponerle aquí para matar a este. Pero entonces, ¿a este quién le mata, tío? Porque a este tengo que curarle. Quiera o no. 35 por... Hostia, qué duro. Es que no quiero perderlo. Tiene el sable. ¿Cómo hago esta vaina? A ver, te puedo retirar. ¿Puedo matarle? Casi. Ahí ya está. Matando al jefe. Ya está. Tu comandante recibe 12 de movimiento. Todos los soldados de tu herrito promocionan a lanceros. Recibes 400 de... Hostia. Todos los soldados de tu herrito promocionan a lanceros. Solo tengo uno, ¿no? ¿Merecerá la pena esto? Comandante mazos. Hay que curar a este tío, ¿eh? Hay que curar como sea ese tío. Eh, viajeros. Os aguarda la oferta de vuestras vidas. 100 monedas de oro por un aventurero con un objeto de poder. ¿Qué me decís? Dale. Clientel inteligente. Está más oleros. Perrito. Vale. Podríamos reclutar. Porque ahora si vamos a reclutar sería recluta. Pelea y pelea élite. Sin poder siquiera descansar. No hay que ir por aquí, ¿eh? Vale. Curar a mis colegas. Tengo que curar a espadachín, ¿eh? Como sea. Al fin, le guanchoteo a ese ahí, tú. Vale. Aquí creo que lo suyo va a ser alejarnos un poco, ¿eh? 55, 21. Si me pongo aquí, 55, 27. ¿Qué tiene el perro? H. Jacqueline. La unidad de inflación es 50% más de daño. Uf, lo guanchotea, ¿eh? La puta es que si me pongo aquí, me enfrento a este. 40, 21. Aquí estoy buscando un lugar. Espera, estoy buscando hacer una cosa. Me puedo cargar a este de una. Vale. Y tú vas a matar a este. Y tú desde aquí te lo rematas. ¡Ah, se queda uno! Hijo de la gran puta. Vale, tú vas a curar a tu colega, ¿no? Tú tienes que guanchotear a este. Vale, es fuerte contra soldados, ¿eh? Tú vas a curar a este, tío. ¡Uy, qué cura más pocha! ¡Ah, claro! Es una cura en área, en cruz. Tenía que haberla aprovechado mejor. Si le pongo aquí, me ataca el lancero. Vale, tú solo puedes llegar al perrete, ¿no? Y tú, a nadie. Y este morirá, vale. ¿Cuánto me va a quitar? Hostia, la mitad de los perros, tío. Espérate un momento. Hora curativa. Fue la oraculativa a Jesucristo, ¿eh? ¡Toma, todos curados, cabrón! Y encima tú haces aquí. Y te lo cargas. ¡Dios, qué perfecta! Perfecta esta batalla. Batalla de élite. Contra los verdes. Junco huele presa. Vale, a ver. ¿Qué coño es esto? Ah, esto es un perro, ¿eh? Puedo poner a la héroe aquí. Pero claro, si la pongo aquí, igual me revienta en la cara, ¿eh? ¿Cómo que atacar a quién? ¿What? Ah, sería desde aquí, ¿no? Dale. Me da juego, tío. Es que me puedo comer muchas hostias si la pongo aquí, ¿eh? ¿Puedo reiniciar el nivel? ¿No había una forma de deshacer los movimientos? No, creo que no. ¿Había una forma de deshacer los movimientos? No sé. Me la juego, tío. Es que una... Nada, si la pongo aquí es una locura, ¿eh? Me como uno, dos, tres, cuatro ataques posiblemente. Además tiene reducción de daño. Puedo ponerla en la montaña. Yo creo que... A ver si la pongo en la montaña y me va a atacar esta. Creo que hay que perder tropas, queramos o no. Hostias. Me ha matado los magos, tío. El caballero. Hostias, puta. Me guanchotea los perros, este tío. Vale, muerto. Muerta. No quiero perder a mis perretes, ¿eh? Ni de coña, vamos. Ni de coña. O sea, me va a guanchotear los perretes. Ni de coña. Podría ponerla aquí y matarlos, ¿no? Voy a cargarme a estos. Vale. Creo que los mate, porfa. He perdido el arma. Qué duro, ¿eh? Durísimo, tío. ¿Y los tucanes estos? Vale, weed. Me está haciendo polvo, ¿eh? Cuatro. Ahora curativa, tío. Estaría guapo utilizarla. Bueno. ¿Se guardará para el siguiente turno? O sea, bueno, perdón. Joder, tío. Aquí he enterrado. Tus soldados cuentan con un multiplicador de 1,5 de daño. Restablece por completo la salud de todo tu ejército. Lo de que los soldados por 1,5... Está guapo, pero ya no tengo soldados. Lo he perdido. Misterio o comerciante. 1.100 monedas. Vamos al comerciante, ¿no? Vamos a comprar cosas para tropas que nos quedan. Tengo 5 tropas. No, lo que gane esto. ¿Quieres comprar? ¿Qué tienes? Botas de andar. La unidad llega más lejos. Ignora todas las pensaciones. Movimiento del terreno. ¿Pero es el daño recibido? Este. Vale. Atacar a distancia. Voy a comprar todo, ¿eh? Vale. Botas de andar. Te las equipas tú. Tú ya tienes objetos. Así que... Ya, bueno. Y tú te llevas esto. Ya está. Ni nada más, ¿no? Qué putada, tío. No tengo nada de ejército, ¿eh? Y encima una batalla antes del boss. Bueno, a ver. Esto es un mago, ¿no? A ver, puedo atacar. Puedo atacar sin moverme. 32, 36. Qué poco pegan estos cabrones, ¿eh? Es que pegan poquísimo. La madre que los parió. One shoteado. Casi one shoteado. No me lo mates, ¿eh? Por favor, te lo pido. Qué duro, tío. Va, menos que el perre te pegue unas hostias. ¿Lo matas? Lo deja a uno. Ok. A ver. Ponemos aquí. Vamos a curarlos. A ver, es mi primera partida, gente. Ya jugaremos mejor. Pues shotealo. Otro. Pues el boss no creo que lo mate. Al boss no lo mato ni borracho, ¿no? Ríndete, te hemos rodeado. No. Me da a mí que no. Padre, siempre me decía que intentaría conquistar Gindal. ¿Gindal? Qué ridículo, mi objetivo es muy sencillo. Quiero que esas entradas para la ópera del primer premio. La entradas para la ópera. Vale, por favor, dime que este tío no invoca. Vale, creo que no invoca. Bien. Pues podemos pasarnos esto. Además, tenemos un cuartel. Uf, me pone cachondo esto, tío. Vale, perrete. Tío. Ok. Hay que pillar ese cuartel. Dios, cuánta peña. Trescientos. Vale, muerto. No voy a poder con esta gente. Es imposible, creo. ¿Esto qué es? Esto es un arquero, ¿no? No, el perrete. Estoy en la putísima mierda, gente. Al menos que matemos al mago, de alguna forma. Ni de coña. No me quedan tropas. Nah, esto no me lo puedo pasar. Tomar. Pero no puedo utilizarlo ahora. 15 por ciento, 75. Ahora curativa, pero está muerto ya. Me quedo sin tropas, tío. Novatos. Me han puto reventado. Pero tenemos... Seis cristalitos. A ver. Toma. Mercia oscura. En los comerciantes empezará a aparecer la esencia de Canción Vital Plus. ¿Qué será eso? Durante las conquistas aparecerán comerciantes que te ofrecerán una selección de pociones. Esto es para curar a las tropas. Pistilo. Desbloquea a Pistilo como capandante jugable en la conquista de Gindal. Vale, voy a poner esto, ¿eh? En los comerciantes empezará a aparecer el Isir de pies ligeros. Vale, esto volvería a... Había que volver a intentarlo y podremos elegir... ¿Qué es inicio rápido? Vamos a darle a ver. Ah, mira. No me va a salir a la nueva, pero me va a salir al perro, César. Inspiración. Tu comandante recibe dos de movimiento. Dos soldados al instante, por ejemplo. Si lo elijo a él... Bonificación. Un perro, dos lanceros. Soldado, lancero, arquero. Soldado, mago, arquero. Bueno, el mago no me ha servido de mucho, ¿eh? Ah, y empiezas aquí, ¿no? ¿Y el mapa es diferente? A ver. No, el mapa es el mismo, ¿eh? El mapa es igual. Lo que las casillas sí que son distintas, ¿eh? Por aquí antes había un comerciante, ¿no? Sí, es distinto. Gente, esto es Wargroove 2, ¿vale? O sea, es lo que ya conocíamos como Wargroove 1, lo mismo. Pero más mejor y con modo roguelike, que es una maravilla. Espero que os haya gustado el vídeo. Deja tu like. Recuerda visitar el canal... El canal... Instangaming en la descripción. El juego en Steam. Suscríbete, que no cuesta nada. Deja tu like también. Y nos vemos, ¿vale? Chao. ¡Suscríbete!